en el mundo ahora por France 24, yo soy Andrés Mesa Muñoz, a continuación los titulares de la jornada. Tambalea el gobierno de Francia, el primer ministro Michel Bagnier decidió impulsar su proyecto de ley de seguridad social sin pasar por el parlamento y ahora enfrentará una moción de censura por parte de los opositores de la izquierda y la extrema derecha. En Siria, el gobierno de Bashar al-Assad recibe el apoyo de sus socios rusos e iraníes para intentar detener la ofensiva de grupos rebeldes al norte del país. Al menos 25 personas murieron en las zonas de Alepo e Idleb por bombardeos del ejército sirio. El intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah amenaza con tumbar el acuerdo de cese el fuego. El grupo chiita atacó una posición del ejército israelí en territorio libanés y al que el ejército de Israel dijo que responderá con un golpe poderoso. Y en directo a Habá hablamos precisamente de los recientes ataques entre Israel y Hezbollah que son denunciados por ambas partes y que amenazan con desechar este acuerdo de cese el fuego que empezó hace tan solo seis días. Lo vamos a ampliar desde Beirut con nuestra corresponsal Etel Bonet. Y Barcelona tratará de sacudirse mañana el mal sabor del sábado cuando completó tres partidos sin poder ganar en la liga y quedó con apenas un punto de ventaja sobre el Real Madrid. El líder de la primera división española visita al Mallorca con la meta puesta en pasar la página. En la crónica de deportes, Eumar Esaá nos contará más. Empezamos. Vamos a comenzar en Francia. El gobierno francés se enfrenta ahora a una moción de censura impulsada por la izquierda y la extrema derecha luego de que el primer ministro Michel Bagné decidiera recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para hacer aprobar sin voto del presupuesto de financiamiento de seguridad social de París. Desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos hablaba sobre la medida. Es un artículo que permite, como tú lo decías, aprobar por decreto los proyectos de ley sin discusión parlamentaria. Recordemos que se puede utilizar en algunos casos muy específicos, entre ellos justamente el presupuesto de la seguridad social y el presupuesto de la nación. El anterior gobierno, antes de Gabriel Atal, el de Elizabeth Bond, fue muy criticado. Recordemos, lo utilizó 12 veces, sobre todo criticado por la izquierda, que decía que el gobierno había olvidado la democracia. Pues hoy Michel Bagné ha hecho nuevamente uso de esta manera de aprobar este proyecto, pues se sabía que el gobierno no tenía mayoría suficiente para aprobar el proyecto en el hemiciclo. Él dijo que prefería que los franceses, él pensaba que no les iban a perdonar a los parlamentarios y al gobierno, hacer primar sus intereses particulares por los de la nación. Y él dijo, lo hago seguro de que, más allá de las diferencias políticas, nuestra misión común es servir a Francia. Y los franceses lo dijo con mucha solemnidad, pero los parlamentarios no lo escucharon. Y como tú anunciabas, la izquierda por una parte y la extrema derecha van a presentar una moción de censura. Más temprano les habíamos contado que Marine Le Pen había hablado con Michel Bagné y que parecía que se ponían de acuerdo para que la extrema derecha no votara la censura. Recordemos que es, finalmente, el juez final, la extrema derecha, pues son los votos que le faltan a la izquierda o al bloque central. Real, parecía que la extrema derecha no se comprometía con la izquierda, no votaba esa moción de censura, pero nos ha sorprendido a todos que al terminar esta locución de Michel Bagné, Marine Le Pen ha salido y ha dicho que, efectivamente, su partido va a presentar, por una parte, una moción y, por otra parte, votar la de la izquierda, lo que quiere decir que al gobierno de Michel Bagné le quedan 48 horas a menos de que algo muy extraño ocurriera, un milagro para Michel Bagné. En Rumanía, la extrema derecha confirmó su avance en las elecciones legislativas. Aunque el Partido Socialdemócrata encabezó los resultados con un 22%, los tres partidos de extrema derecha obtuvieron más del 30% de los votos. Eso una semana después de la sorprendente victoria del prorruso Kalin Yorgescu en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Más detalles en el siguiente informe. Un tímido aplauso para celebrar el resultado de su partido. En la cabeza de las elecciones parlamentarias rumanas, el gobernante Partido Socialdemócrata fue seguido de cerca por la extrema derecha. Un éxito a medias para el primer ministro saliente, Marcel Cholacu, una semana después de la sorprendente victoria del Partido Nacionalista en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Es una señal importante que los rumanos han enviado a la clase política. Se trata de seguir desarrollando el país con fondos europeos, protegiendo al mismo tiempo nuestra identidad, nuestros valores nacionales y nuestras creencias. Todas las fuerzas de extrema derecha combinadas esta vez representan alrededor del 30% de los votos, tres veces más que en las elecciones legislativas de 2020. El líder del principal partido de extrema derecha se mostró firme en sus ambiciones políticas. Solo formamos alianzas con rumanos, solo con soberanistas, solo con los que quieren construir bien. No haremos alianzas con partidos corruptos. En un intento por contrarrestar este avance sin precedentes, otros líderes políticos han hecho llamados en favor de una coalición decididamente pro-europea. Unidos podemos hacer maravillas. Si estamos unidos, los robots rusos de TikTok no podrán destruir nuestra democracia. Desde la caída del comunismo en 1989, el país nunca se había visto en una situación así. Pero las dificultades económicas y la guerra en Ucrania justo al otro lado de la frontera están pesando en la moral de sus 19 millones de habitantes, que estarán llamados de nuevo a las urnas el próximo domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a la espera de una decisión favorable del Tribunal Constitucional que ha pedido un recuento de los votos emitidos en la primera vuelta, entre sospechas de influencia rusa. Pasamos a Siria, donde la situación bélica sigue escalando. Este lunes, al menos 25 personas murieron en diversos bombardeos del ejército sirio con apoyo de la aviación rusa sobre Alepo e Idleb, que se encuentra en manos de los rebeldes, entre los que destacan los fundamentalistas islámicos Hayat Tahrir al-Sham. Esto mientras Moscú y Terán aseguran que seguirán apoyando al presidente Bashar al-Assad. Estas imágenes fueron filmadas poco después de los ataques aéreos sirios y rusos sobre la región de Idlib, en Siria. Varios edificios acaban de ser alcanzados por las llamas. Los cascos blancos sirios intentan ayudar a las víctimas. Detrás de mí está la destrucción masiva causada por el bombardeo en esta zona. Se trata de una zona residencial y las fuerzas del régimen la golpearon deliberadamente con ataques aéreos directos. Varias personas murieron. Nuestros equipos siguen trabajando para encontrar a las personas atrapadas, rescatarlas y transportarlas al punto médico más cercano. Es la respuesta del régimen de Bashar al-Assad al avance relámpago de los rebeldes en el noroeste del país, liderados por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham. Tras la toma de Alepo y otras decenas de ciudades, los rebeldes tomaron posesión del aeropuerto de la ciudad, donde estaban estacionados helicópteros y aviones del régimen sirio. El aeropuerto internacional de Alepo ha sido liberado de los militares del régimen y está siendo devuelto a la propiedad revolucionaria de nuestro pueblo y familias en las zonas liberadas. Si Dios quiere, continuaremos y entraremos en Damasco y liberaremos al resto de Siria. Ahora se dirigen hacia el sur y al parecer han llegado a la ciudad de Hama. Los islamistas también tomaron la ciudad de Tal Rifat, cerca de la frontera turca, hasta ahora en manos de las fuerzas kurdas. Estos ataques han sido denunciados por los manifestantes kurdos, que se han reunido en gran número. Nuestro pueblo en la región de Al-Shaba está en la calle desde ayer por la tarde y está siendo atacado. Esperamos que todos los que oigan nuestra voz nos escuchen y exigimos la intervención de las grandes potencias para poner fin a estos ataques. Los manifestantes también salieron a la calle en el sur del país, esta vez en apoyo a los rebeldes. También denunciaron al régimen de Bashar al-Assad y apoyaron la toma de Alepo. En el vecino líbano, el acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hezbollah amenaza con terminar en cualquier momento. El grupo chiita atacó este lunes una posición israelí en territorio libanés, alegando violaciones de la tregua por parte del ejército israelí, que disparó dos proyectiles contra el sur del Líbano, según la agencia estatal NNA. El gobierno de Israel calificó la medida de Hezbollah como un grave error y prometió responder con lo que llamó un golpe poderoso. Previamente el canciller israelí negó que estuvieran violando el acuerdo y reiteró su compromiso con este. Oímos afirmaciones de que Israel está violando los acuerdos de alto el fuego en el Líbano. Por el contrario, Israel los está aplicando en respuesta a las violaciones de Hezbollah que exigen una acción inmediata. Por ejemplo, cuando se identifica a terroristas armados de Hezbollah en el sur del Líbano o cuando intentan trasladar armas. Su presencia al sur del río Litani es la violación más básica de los acuerdos. Los terroristas de Hezbollah no deben ser presionados al sur del Litani. Deben trasladarse al norte inmediatamente. Quiero hacer hincapié, Israel está comprometido con el éxito de la aplicación del alto el fuego, pero no vamos a aceptar un retorno a la situación en que se encontraba el 6 de octubre de 2023. Si se producen violaciones, Israel las hará cumplir. En Gaza, al menos 20 personas perdieron la vida tras un bombardeo de las fuerzas israelíes en el norte de la franja de Gaza. Los hechos ocurrieron en una vivienda de la ciudad de Beit Lakhia que albergaba a los desplazados y mientras tanto la crisis humanitaria amenaza con agudizarse luego de que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos decidiera cesar sus operaciones en el enclave, alegando que Kerem Shalom, el único cruce capaz de recibir grandes cargamentos, es demasiado peligroso. Su director también culpó a Israel de restringir las cantidades de ayuda y de atacar a las fuerzas de Hamas que proporcionaban seguridad en el lugar. Para mí vivo únicamente de la ayuda de la UNRWA, aparte de eso no hay nada, desde el comienzo de la guerra solo la agencia nos ha estado proporcionando harina, raciones, cajas y cosas así. Si la agencia deja de hacerlo estaremos perdidos, tengo cinco hijos menores de 10 años, no sé qué hacer con ellos, antes recibíamos harina de la agencia cada tres meses, ahora no hay nada, todo se ha detenido, si la agencia se detiene estaremos perdidos, esto es devastador para nosotros. Pasamos ahora a la guerra en Ucrania, este lunes se reportó un muerto en la ciudad occidental de Ternopil tras un ataque ruso con aviones no tripulados sobre un edificio residencial. Las autoridades militares de la región reportaron también varios heridos y evacuados por el ataque, entre tanto el canciller alemano Olaf Scholz visitó territorio ucraniano en donde aseguró que Berlín seguirá siendo el socio más fuerte de Ucrania en Europa y para confirmarlo anunció un nuevo paquete de ayudas de 650 millones de euros. Nos vamos hasta el continente africano porque en Guinea las autoridades reportan al menos 56 muertos en un estadio de fútbol de Serekore, la segunda ciudad del país. Una controvertida decisión arbitral resultó en una estampida para invadir el campo. Según la prensa local, la policía utilizó gases lacrimógenos después de que los seguidores del equipo visitante arrojaran piedras contra el campo. La agencia Reuters reporta que un funcionario en condición de anonimato aseguró que muchas de las víctimas eran menores. En Haití, los desplazados internos por la violencia de las pandillas ya son más de 700 mil, con 50 mil casos más registrados en las últimas dos semanas, según denunció el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Esta agencia de Naciones Unidas llegó hasta las zonas que albergan a esta población para distribuir más de 630 mil comidas. Esto mientras señala en su más reciente informe que el 48 por ciento de los habitantes de la isla enfrenta hambre, lo que marca el nivel más alto desde el devastador terremoto de 2010. Pasamos a nuestra sección directa. Después de sólo seis días de un acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hezbollah, la tregua amenaza con romperse en medio de los ataques denunciados entre ambas partes. Israel asegura que siguen cuidando el acuerdo, pero ya había advertido que regresaría a la guerra ante el más mínimo movimiento del grupo chiita. Para ampliar esta noticia saludamos en Beirut a nuestra corresponsal Etel Bonet. Etel, muy buenas tardes. Cuéntenos a qué obedeció este ataque de Hezbollah. Sí, hola, buenas tardes. Pues realmente son unas horas bastante importantes para ver si al final este alto el fuego va a seguir manteniéndose o finalmente se va a romper. Después de que Hezbollah, en este caso, pues haya lanzado dos cohetes en lo que es la parte del Monte Dov, que es en la parte de Cafar Shuba, justo enfrente de lo que es Cafar Shuba, también en la parte libanesa. Hay que recordar que es donde están las granjas de Sheba y es una zona que el Líbano, pues dice que es una zona que es libanesa, pero ahora mismo está ocupada por Israel. Y esto ha sido después de una serie de incidentes que hemos tenido a lo largo del día, empezando pues por dos muertos que han habido esta mañana. Uno ha sido en un ataque con drones israelíes en la parte de Nabatille, que estamos hablando de 11 kilómetros de la frontera y también en Marjallun ha habido otro ataque con drones donde ha muerto otra persona. También esta mañana ha habido pues otro incidente, lo que es en la parte del noreste, en la zona de K, cerca de la frontera entre el Líbano y Siria, donde habían pues unas excavadoras que eran del ejército libanés y ha habido un incidente donde ha salido pues un militar herido. Después de estos incidentes que también se suman a que ayer murió otra persona y también hubieran otros tres que resultaron heridos en otro ataque, en este caso también un ataque con drones contra un vehículo en la zona de Marjallun, donde había un niño de siete años, pues Hezbollah ha decidido responder y en este caso pues ha lanzado estos dos primeros cohetes. De momento Israel, pues en este caso el ministro de Defensa, Israel Kad, ha dicho que va a responder de forma contundente y por la parte de Hezbollah pues no sabemos si esto dará pie pues a que hayan nuevos ataques. Y precisamente lo que decían Etel era que iban a proporcionar un golpe poderoso. ¿Qué respuesta se puede esperar concretamente de Israel? Bueno, pues la verdad es que es complicado porque precisamente la naturaleza de este alto fuego es muy frágil. En el momento en el que se le dio a Israel, dentro de esas cláusulas que había, pues que pudieran operar siempre que quisieran y sintieran que es una amenaza para su seguridad y podrían atacar objetivos de Hezbollah. En este caso estamos viendo que no hay una limitación de dónde pueden seguir atacando porque solamente se estaba hablando de la zona donde estaba ocupada por Israel, que son esos tres o cuatro kilómetros cerca de la frontera, pero los ataques que hemos visto hoy han sido precisamente pues a 10 o 11 kilómetros incluso al norte del país en la frontera con Siria. Entonces en estos momentos pues no se sabe muy bien Israel si podría llevar a cabo pues lo que son nuevos bombardeos a infraestructuras de Hezbollah o como ya pasó ayer, que también fue algo que en este caso denunció Amos Hosteyn, que es uno de los que han llevado a cabo la posibilidad que haya este alto el fuego, en que empezaron a haber de nuevo pues esos drones sobrevolando la ciudad de Beirut. En este caso creo que tanto Israel como Hezbollah, que ya han dado este paso tan importante, no quieren volver otra vez a una guerra porque realmente en este caso los dos podrían salir perdiendo ya que se ha demostrado que Hezbollah pues aunque haya este debilitado no está totalmente destruido y por la parte israelí también pues en la opinión pública no ya que por fin se ha conseguido ese alto el fuego y que se está viendo como un siguiente paso no que pueda haber otro alto el fuego en este caso en Gaza y puedan pues retornar lo que son pues todos los que los secuestrados no que habían en Gaza pues seguramente sería como un paso hacia atrás que volvería a poner la situación pues otra vez en punto cero y sobre todo también teniendo en cuenta que ahora tenemos otro frente abierto que es el tema de Siria.